El titular del Sistema del Agua Potable Municipal, Luis Felipe del Rivero Solórzano, fue acusado por pobladores como una persona irresponsable y altanera, pues pregona a los cuatro vientos que a él no le hace falta el trabajo, ya que tiene varias empresas. Y cuando van afectados a exigir el servicio, siempre sale con su altanería diciendo si quieren agua, hagan un pozo, de lo contrario, se tienen que esperar hasta que yo tenga tiempo para enviárselo. Y así, sin decir más, saca a las personas de sus oficinas.